Bueno señores, el Rally de Full Cars comienza en este momento y se viene espectacular, no se lo vaya a perder porque aquí tenemos nada más su carro y su nombre. Un carro brutal que viene aquí en este Rally, porque tenemos co-pilotos, el segundo auto, carro y nombre. Jonathan Díaz, BMW 21. Un E21 del 78, viene a correr. Y por este lado tenemos también a un poderoso Kia, nombre y auto. Juan Fonseca, un Kia Río. Un Kia Río, ¿cómo la ve? Ok, por este lado tenemos un poderoso Citroën, nombre y auto. Cristian DS3. Un Cristian DS3, mira, lindo el carro. Y por este lado, finalizando este grupo, tenemos a otro, un Hyundai, nombre y auto. Daniel Mejía, Hyundai Genesis. Ok, ¿todo listo? ¿Todo listo? Todo listo. ¿Tiene miedo? Para nada. Señores, les voy a contar en qué consiste este Rally, porque es un Rally. Vamos a ir en el autódromo, en la pista normal, vamos a estar nosotros rodando en una pista que diseñamos. Esta, que ustedes ven en este momento, es la pista diseñada para esta válida del día de hoy. Es una pista muy llamativa, es técnica, no es una pista tan veloz, pero sí es una pista genial, con varios obstáculos. Tenemos varios obstáculos, como es el Slalom, y también tenemos otro que es interesante, que es la Chicana. Tenemos una Chicana, que tienen que ir así y esquivarla. Otro obstáculo que tenemos son las banderas, banderas como estas, que están ubicadas en diferentes lugares de la pista, donde ellos tienen que hacer el giro y devolverse. Y hay uno que es muy interesante, y es que es la frenada. Si usted sabe acelerar, debe saber frenar, por eso colocamos un obstáculo, que es la frenada. Usted llega directo, tiene que tocar el cono y devolverse, eso es lo que tiene que hacer. Si lo tumba, tiene una penalización. Si no lo toca, tiene penalización. Así que, señores, todo está listo para arrancar en este momento. Lo más divertido de todo esto es que los pilotos están montados en este momento en sus autos. Ellos no tienen ni idea de la pista, nada. Los copilotos están en este momento aquí listos para salir, y ellos ya saben la pista cómo es. Perfectica, de memoria. De memoria. Ya están listos ellos para salir, pero no hay comunicación en este momento contra ellos. En el momento en que se suben al auto, salen. Y ellos tienen que llevarlos en todo el recorrido y saber qué obstáculo es el inicial y cuál sigue y cuál sigue. Recuerden que, si fallan un obstáculo, penalización. Si lo hacen mal, penalización. Si no lo hacen, también. ¿Listo? Entonces, es muy importante aquí en este rally el copiloto, porque el copiloto es prácticamente el guía. Es realmente un rally donde el copiloto es el que lleva al piloto. El piloto solamente, ¡pum! ¡Gas, papá! Entonces, ¿todo listo, señores? Al primer rally aquí en Full Karts, porque lo que vivimos fue divertido, niño. Así que, vamos a arrancar con un poderoso Subaru impresionante. ¿Listo? Cuando nos dan la vuelta, nos devolvamos de nuevo. Allá, la bandera del fondo, entramos por derecha. Acá entramos por el izquierdo. Cuando nos estamos devolviendo. Así es la vuelta. Luis, mire ya en qué parte vamos. Ya al final, güey. Ah, ya si es por derecha. Ya al que es por el carrito. ¿Esto es el carrito? ¿Esto es el carrito? ¿No sale el destino, por favor? Sí. ¿Entra por la izquierda? ¿Sale por la derecha? ¿Esa? 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 ¿Esa es la derecha? ¿Esa es la derecha? ¡Jajaja! 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 Ustedes ganan al piloto. Pista a la derecha, sale a la izquierda. Si el piloto lo entiende mal, es culpa de él. Lo que pasa es que yo tengo que entrar por la derecha y ir a la izquierda. ¿Entra por la derecha y sale por la izquierda? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Así le va a perder más. ¡Jajaja! ¿Cómo es? Yo tenía un poquito de... Y yo aprendí que la izquierda era donde se pone uno el reloj, güey. Por la derecha y la derecha. Bueno, pregunta. ¿Y con cuál escribía? Yo soy zurdo. ¿Y no era más fácil pensar que escribía usted con la izquierda y así ya? ¡Jajaja! 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 No nos salimos de las líneas amarillas y vamos hasta la primera bandera. De ahí en la primera bandera entramos a la derecha, hacemos un giro de 180 grados y salimos por la izquierda. O sea, ¿acá qué hago? No, a la bandera, a la bandera. ¿Adió el giro? Entramos por la derecha, por los conos, por los conos, por los conos. Ahí, ahí, sí, 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 sí. ¿Doy la vuelta? Sí, 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 180, 180. Ok, ahí va dando la vuelta. ¡Jajaja! 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 Me divierte mucho eso. ¿Y ahora? Hay pilas que toca entrar por esa curva. ¿Por acá? A la izquierda, sí señor. Tienen que meterse a la izquierda, perfecto. ¿A la izquierda? A la izquierda, sí, acá. Muy bien. A la izquierda. Síganlo ustedes, es pura técnica, es un rally de técnica, 34, 35 segundos, va bastante demorado, bastante demorado, va lento, va lento. Acá entramos por izquierda, por izquierda, igual, 180 grados. Listo, síganla, por donde, por sigan la pista. Es la luz de maletines. ¿Emocionado o emocionado? ¡Claro! Zigzag por conos y entramos por la derecha, o sea, taz, taz, exacto. Vamos a ver un poquito hacia el fondo, que no veo un sapo. Ahí a la izquierda, derecha, izquierda, tocamos el cono, frenar, ahí frenar, ahí frenar. Tratamos de tocar el cono, reversa, reversa y hacemos el, o sea, volteése, volteése, volteése. Ahí está, le dieron bandera verde, ya se devuelve. ¿Por dónde? Toc, por acá hay jeans, se mete, así, por aquí. 1 minuto a 36. Ojo pues, debe estar devolviéndose, ya lo vamos a ver aquí. Sí, exacto, y vamos otra vez hasta la bandera del fondo, hasta la del fondo. ¿Usted está? Sí. Me encanta poner a la gente a sufrir. Va al fondo, ¿cierto? Va hasta el fondo. Acá, ¿por dónde comimos? Por la vuelta. ¿A la derecha? Sí, a la derecha. Ajá. Acá a la derecha, a la derecha. Entramos por el lado derecho. Izquierda y la recta, toda la recta. Ah, no, mentiras, allá al zigzag y entramos por la izquierda. En la bandera y después nos devolvemos muy bien, muy bien, se sabe muy bien. Buen copiloto, señores, muy buen copiloto. O sea, si por acá estás... Exacto. Y toda la recta. ¡A fondo, a fondo, a fondo! Señores, tiempo. 2.46. Todo listo, venga a ver, todo listo. ¿Está nervioso o no? Sí. Ok, ¿listo? Listo. Señores, el 21, los vamos a batalla, señores. Nos vamos a rally, vamos a batalla. ¡Vamos a rally! ¡Cinturón primero, chinturón primero! Ok, cinturón lejos iba a poner. ¡Oh, pues! ¡Oh, pues! Ahí está, tranquilos que el tiempo no está rondando, pero no, pues. ¿Listo? Falta uno, falta uno. Falta uno y falta el de la... ¿Listo? ¡Listo! Señores, 3, 2, 1, va. ¡Oh, salió mejor ese mar! ¡Salió mucho mejor! Allá la bandera, entramos por la derecha, salimos por la izquierda. ¿La izquierda? No, 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 derecho, derecho. Es la bandera, la bandera, sí. Aquí, bien. Eso. ¡Uy, se salió! ¡Se salió el paso! Por allá, por allá, por allá. Salimos, entramos de izquierda, bueno, entramos de izquierda, salimos derecha. Va ganando muy buen tiempo, tiene 30 segundos hasta el momento, me parece que va muy bien la pechurra. Bien. Por ahora, tranquilo, siga, 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 siga. Muy bien, viene muy buen tiempo, 47 segundos. Los, por mi centro, por la derecha, por la derecha. ¿Acá? Acá, eso, así, bien. 5, 1, 1. Eso, hasta el punto. ¿Dónde está el man? Cuidado. Tocando. Siga, 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 siga. Siga. Siga, 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 siga. Ya. Reversa, reversa, reversa. Reversa. De la vuelta, de la vuelta. Listo. Los conos al contrario, entonces entramos de izquierda. ¿Aquí, aquí, aquí? Eso, así, así, así. Hasta allá, bien. Bien. Ahora. Eso, estamos devolviendo. Eso, eso, eso. Con la bandera del fondo. La bandera del fondo. Entramos por derecha por la bandera del fondo. Muy bien, es un carro pequeñito y muy ágil. Es un carro pequeño y muy ágil. Miras pues, porque está haciendo muy buen tiempo. Eso. Eso. Bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Dale, dale, dale que vamos bien. Por la curva. Por la curva, por la curva. Por aquí. Hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo otra vez. Y entramos por acá, por la izquierda. Para allá. Eso. Bien. Ahí va dando la vuelta, va dando la vuelta. Y se fue largo otra vez. Se salió el pasto. Ja, ja, ja. Entonces, por la izquierda, por la izquierda. Tramos los pies por la izquierda. Está por la izquierda. Eso. Bien. De hecho. Ahí se colgó. Dos cuarenta y dos. Me he hecho reírse. Tope, señores. Tenemos otro copiloto. ¿Listo, mía? Genial, éxito. Ok, ¿listo o qué? Listo, listo. Listo, señores. Va al carro, señores. Todos listos. Vamos con el poderoso aquí de arriba. Señores. Listo. Cinturón de seguridad. ¿Listo? ¿Está prendido? Derecho, Juan, hasta la bandera. Tres, dos, uno, va. Duro, Juan. Hasta la bandera y se mete por el lado derecho. ¿Por el lado de acá? Sí. ¿Y le doy la vuelta por acá? Sí. Ahorita se tiene que meter por este de la izquierda. Entonces, ahora hace como... Sí, sí, sí. Es un carro pequeño, muy ágil. Ah, es aquí de arriba. Excelente. Tiene que voltear ahí a la izquierda. Y sube a lo que se llama el burbón en la parte de arriba. ¿Derecha? Sí. El autor. ¡No, la cagó, la cagó! No, porque ya es una cosa que le toca así. ¿Qué aguja? Sí, ahí. ¿Qué hago? Ahí, métase. ¿Por dónde? Por ese lado. Eso. ¡La embarró, la embarró! ¡Era para el otro lado! No. Eso. ¿Aquí ya hago? Aquí por el lado. Derecho. ¡Pero si sac, si sac, si sac! ¡Se pasó! ¿Quién es? Era zigzag. Ay, 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 lo van a matar a ese copiloto. ¿Por eso no lo vi yo? Era el zigzag. ¿Cómo no? ¿San, qué onda? ¿Para el cono dónde? Ahí, toque el cono. No lo vayas, no lo vayas a tomar. Tóquelo. Entra por el lado izquierdo. ¿Por el lado qué? Entra por el lado izquierdo. De reversa, de reversa. De reversa donde se tiene que volver. Le faltó el pedazo desde el gancho. Sí, por eso le dije, no te vas hacia la izquierda. Sí, se te va a volver desde el pedazo del gancho. Le faltó el gancho hacia la izquierda. No era zigzag, sino el gancho hacia la izquierda. ¿Cómo así gancho hacia la izquierda? Allá en el... Devuélvase tú. Ah, perro, ya. ¿Qué mierda? Allá no tenía que correr hacia este lado, sino hacia la izquierda. Por eso le dije izquierda. ¿Cuál? Atrás. Perro, re***. Le dije derecha y me dice sí. No, perro, si le dije... ¿Qué le dije? Le dije derecho. No, perro, tiene huevo. ¿Dónde? ¿Cuál es el otro caso? Dele, 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 más atrás, dele, más atrás, dele, más atrás. ¿Dónde era la edición? Esa se debe hacia la izquierda. Dele, 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 dele. ¿Dónde era la edición? Ahí era hacia la izquierda, hueva. Ojo. Ojo, ese ya lo trotó, pues. ¿A cuál izquierda? Dele, dele, dele. Dele, 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 más, dele, más hacia allá, hacia donde tocaba ir. No, perro, tiene huevo ya aquí. No, perro, si comunicación tiene huevo. Perro, si le dije izquierda. Perro, le dije izquierda o para dónde? Izquierda. Le dije dele derecho. No, me dijo. Debo él pase ahí. ¿A dónde? Hace allá. No, m***a, ya que... Ahí eso inmediatamente lo va a descalificar. Igual vamos a anotar el tiempo porque él va a creer que lo está haciendo bien. Pero la has cagado. Vamos ahorita. No, tiene huevo muy bien. ¿Qué pasó? ¿Se desconcentraron? No, no, no me... Le dije derecho y cogí hacia allá. Entonces ya cuando íbamos allá, ya... Ya, listo. Es un error. Pasa cualquiera. Tranquilos. ¿Listo? Dale, pues. De todos modos, espere tantito que nos vamos con el otro. ¿Listo? ¿Está lista? Sí. Vea con lo que le pasó a algo piloto pasado. Usted no se alcanza a imaginar el nivel de pelea que hay en ese carro. No se alcanza a imaginar. Abrir la puerta y están que se matan. Está furioso ese man. Está furioso. No, no, no. Es comunicación. 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 Ya escucha. Ok, listo. ¿Estamos listos? Súbete. Va. Cinturón. Va, cinturón. Listo. 3, 2, 1, va. Ahí viene. Muy bien. Va ahora rumbo a la izquierda. Perfecto. Izquierda. Muy bien. Ahí es donde cometió el error el anterior vehículo. El piloto anterior y copiloto, por eso es importante tener un muy buen copiloto. No hay que echarle la culpa a él, se confunde, es un error que le puede pasar a cualquiera. El nivel de estrés, los nervios, todo puede pasar, sobre todo si son pilotos amateur. Entonces, y copilotos amateur, de que trae su amigo, lo que sea importante, el copiloto. 43 segundos y vamos a ver, va muy bien el DS3, ¿ah? 4, 2, 1, va. ¡Señores, qué tiempazo se hizo este man! 2, 16. Pero no es... Acá viene este man, listo. No es de man. Tranquilo, no es de man. ¡Listo, listo! ¿Estás nervioso? No. ¡Lo fuimos, Pichurria! Hágale, pues. Hágale, pues. Corriendo, pues. Cinturón, cinturón. Va, cinturón de seguridad, muy bien, todo listo Tranquilo, tranquilo que nos está contando el tiempo Y listo pues señores 3, 2, 1, va Entra por la derecha de esa de allá Ahí, y se tiene que, ahí salimos por la izquierda ¿Cómo? Sí, tiene que rodear esa llanta Sí, ahí por donde Salman Entra ahí, entra, entra Listo, entra por curva motor Listo, tenemos que llegar allá Se va volando, se vele, sí señores Listo, entra por la izquierda Hágale, hágale y para allá, hágale y para allá Hágale, 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 hágale Hágale, allá va, tiene que pasar por medio de los maletines El zigzag entra por la derecha Y se devuelve y tiene que hacer la reversa Y tiene que entrar en el zigzag por la izquierda En la bandera donde estábamos En la de allá Hágale, hágale, hágale Entra por la derecha Sí, exactamente, al revés Y se mete por esta Ahí viene, viene, viene Apando, apando, apando No puede ser ¿Cuánto hizo el DC-3? 2.17 Bueno señores Voy a leerle los tiempos Del más lento al más rápido Listo, lastimosamente El Kia Rio queda descalificado Porque se perdió ¿Listo? Ok, eso es algo que pasa Yo los entiendo que pueda estar de margenio él ¿Cierto? Vamos a hablar con él ahorita Que tranquilo, que no hay problema Es algo que puede pasar Es algo que puede pasar ¿Listo? Es una idea de divertirnos El peor tiempo que se llegó a tener El último es el Subaru Impresa 2.46 El siguiente tiempo El BMW 2.42 El siguiente estaba entre el Citroën DS3 y el Genesis El Genesis hizo 2.17 Y el Citroën DS3 hizo 2.16 El ganador es el Citroën Gol, un tiempo de 2.16 Entonces se dio el premio Denle premio Ya le doy En su premio, señores Y el segundo es el Genesis El Genesis ¿Dónde es el Genesis? Ahí está el Genesis Con 2.17 Señores, tengo que decirle Que volaron estos dos manes ¿Cómo volaron? Bueno, muchachos Miren el ganador 200.000 pesos Y el segundo puesto Muchachos Yo quiero que ustedes mismos Le den un aplauso a todos Y a la pechurre Venga, venga, venga Venga, venga Todo bien, venga para acá Venga, todo bien pechurre Todo bien Un aplauso para este man Un aplauso Venga para acá Venga para acá La idea La idea era divertirnos Un error puede pasar Y hay que volver al siguiente rally Para que nos saquemos la revancha Oiga, violentos pilotos Porque este man Le cuento que ese carro Para hacer esto Es un animal Es un animal ¿Cómo? ¿Cómo le andó? ¿Y usted cómo hizo chillar las ruedas? ¿Cómo? Y se salió allá al pasto y todo Sí, no Iba rompiéndolo Ustedes, gracias SBM como andó Y el Subaru, la verdad Que estaba chillando ruedas también Lo hizo, pero muy vital Gracias muchachos por venir Ya saben Esto es Full Cars Pura adrenalina En cuatro ruedas Es que no veo Acá está la bandera El que me avisa es el dron Porque yo no lo veo Derecho Perro, te dije ¿Por dónde? Derecho ¿Y no me dijiste? Derecho Derecho, tam Derecho ves perro Yo pensé que por allá Cuidado con eso Es importante el copiloto Sí, entonces Deben estar agarrados Ha, 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 ha